La actividad que estamos realizando hoy, mañana empieza a jugar la selección argentina donde mucha gran parte de la sociedad se va a interesar solamente en eso y olvidándose de lo que está pasando por detrás y a través de los medios de comunicación también están buscando que suceda eso y nosotros en un marco de memoria estamos diciéndole que nosotros como parte del pueblo queremos que Argentina sea campeón del mundo pero no queremos olvidarnos del tema del FMI, de la reforma laboral y también utilizando la historia porque históricamente el mundial 78 fue utilizado para tapar un plan económico que vino destruyendo a la Argentina que terminó con 30.000 compañeros desaparecidos donde hoy todavía se están recuperando nietos entonces no queremos que en ese marco se vuelva a perder lo que está pasando en la Argentina nosotros como movimiento político y popular queremos que Argentina sea campeón del mundo pero queremos también que este gobierno empiece a gobernar para el pueblo y que escuche al pueblo que deje de vetar lo que el pueblo le dice y no queremos la reforma laboral y mucho menos el FMI entorpeciéndose en la política argentina gracias por ver el備 por el majestic que visitó gracias gracias Gracias.